Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video esta vez este video es de apertura de cristales chavos se acaba de actualizar no se si hoy o en estos dias pero se actualizo los cristales destacados de 5 ok y nosotros tenemos bastantitas esquirlas ahorradas tenia casi 300 mil pero abri el otro dia 10 cristales normales de asi sin hacer video porque necesitaba un poco de iso ok entonces vamos a comprar el maximo de cristales que podamos y vamos a abrirlos uno por uno porque tambien pues queremos a conseguir al spider ham ok entonces el spider ham lo queriamos obtener desde los cristales anteriores de los cristales festivos que abrimos pero pues no tuvimos la fortuna de poder conseguirlos entonces tenemos 12 cristales destacados por abrir y vamos a abrir un cristal de 6 estrellas normal que tenemos aquí por si nos llega a salir un luchador que tenemos para subir mi prestigio ok entonces porque desgraciadamente ahorita hay un bug que kabam nos bajó el prestigio porque le redujeron el prestigio a vision arcus ok esta bugueado no esta dando practicamente nada de prestigio entonces me redujo mi prestigio casi 200 puntos y pues vamos a ver como podemos obtener para bueno para ver si podemos en el de 6 estrellas obtener un luchador que me da prestigio entonces vamos a comenzar primero yo o primero tu ok bueno voy a abrir uno y uno ok uno yo y uno la patrona entonces vamos a ver ahí se viene el primero lo que queremos son luchadores nuevos de preferencia abominación inmortal hulk inmortal y spider ham el cosmic ghost rider ah igual no lo tenemos así que estaría bueno con que sea luchador nuevo aunque sea viejo que sea nuevo vamos a ver el primero ah tienes que superar esto amor eh tienes que superar esto me dieron a hulk inmortal tienes que superarlo con que a ti te den el alporco araña vas a ser feliz no vamos a ver jálalo ajá ah la danza ok ok ya sabes lo paras cuando quieras y vamos a ver que te dan ok lo acaba de parar madre santa güey tienes mano santa amor eh te dieron al ghost rider cósmico a la madre comenzamos re bien eh dos nuevos y ghost rider cósmico es por mucho mejor que el hulk y mejor que el porco araña pero el que saque el porco araña gana eh ok si ese es el que gana pero por lo pronto vas ganando ok vas ganando así que uno cero pero bueno el que va ganando soy yo al final porque es mi cuenta estamos de acuerdo jajaja venga a ver pero si chavos es que la patrona es muy competitiva y luego quiere decir que siempre me gana doctor extraño bien 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 no lo tenemos tampoco eh tengo al de seis estrellas así que mientras sea un luchador nuevo bien la primera ronda la ganaste vamos a ver si en esta ronda me ganas va ella ok jajaja estás dibujando ok bien apocalipsis estaría bien también eh si te sale un destacado de los que no tengo me ganas esta ronda también pero pues vamos a ver ok dejaste el dedo ahí para qué para mantener la suerte o como no ok ese ya lo tengo es decir sin duda lo tengo así que esta ronda te gané pero Colos es un es un dios ahorita eh fue mejorado hace unos cuantos meses y es muy bueno entonces no viene mal no viene mal venga ahora voy yo vamos a tratar de igualar tu estrategia creo yo por los círculos venga yo se lo voy a parar oye pero no he visto casi al porco araña eh ah si ahí está ahí está ahí está ahí está cuando vuelva ahí ya ahí se viene el porco araña ahí se viene el porco araña ay centinela es de los que no quiero tampoco pero pues no no hay pedo no hay pedo es es un luchador decente pero nunca lo voy a usar o sea siendo sincero nunca lo voy a usar tengo al centinela de 6 duplicado en rango 2 o sea nunca lo voy a usar ok vamos a ver bueno la ronda pasada la gané yo en esta ojalá te den la centinela para que quedemos en parte sería bueno sería bueno ok vamos a ver que te dan a ti uy 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 se buggeó se buggeó se buggeó ok paró paró no manes te lo dieron al menos igual yo lo tengo ya tengo el porco araña oye me ganaste me ganaste muy bien muy bien muy bien pero y si me lo dan a mi lo duplico pero si ya ya me ganaste me ganaste pero bueno chavos ya me dieron ya me lo dieron ya me lo dieron muy bien nada más nos falta que nos den al apocalipsis y al abominación creo y ya estamos porque el red goblin ya lo tengo por ese si fui por la arena fui el único que fui a la única arena en la que fui a los demás no fui la verdad magneto blanco creo que no lo tengo tampoco sería bueno conseguirlo también ok vamos a pararlo venga 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 dúplica de spider ham na mames me dieron a mi tocayo el gordito macbeth me dice que soy mole man jajajaja está chiquitito viste y está gordito jajajaja así que mi tocayo chale ese es malo va a ser mejorado verdad va a ser mejorado va a ser mejorado en la próxima actualización así que eso es bueno ahora vamos a hacer un pan ajá ok ok a ver que te dan que te dan que te dan ghost rider viejo mmm a mi que me dieron no se el topito ese ah el mole man jajajaja parejo parejo porque el mole man todavía no lo ha mejorado así que empate está no pero ya ganaste toda la ronda o sea te dan al porcoraña así que bueno a ver vengase apocalipsis yo te invoco aunque tengo el apocalipsis de 6 duplicado pero me gustaría tener el de 5 para incrementar más mis luchadores de 5 sería bueno lo ideal sería obviamente duplicar al spider ham o conseguir al magneto blanco punisher lo mejoraron y quedó un poquito decente pero sigue siendo medio basura me fue mal me fue mal te toca amor quita esta oferta vale ok esta vez nomás así al madrazo dice ya gané ya me da igual lo que le den oye me tiene que dar algo bueno otra vez el centinela a la madre que basura ya estos últimos cristales después del spider ham ya han sido malos chavos han sido malos a ver para allá para alejar la mala suerte a ver viste como lo dejé lo dejé justito solté el dedo y quedó en medio 7 ahí está el 7 de la suerte chavos 7 de la suerte ahí se viene no pensé que iba a duplicar a mi hulgi mortal otra vez ghost rider normal uy que malo te toca abrir el último dale quita esa oferta lo querías mirar bueno pues lo paras cuando quieres cuando quieras ok vamos a ver vamos a ver que nos dan si 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 casi gamito es bueno o sea fue mejorado pero nunca lo voy a utilizar pero hubiese sido bueno que me dieran al hulgi mortal bueno conseguimos 4 luchadores nuevos chavos 4 luchadores nuevos la verdad muy bueno muy bueno nos hizo falta apocalipsis nos hizo falta este a la abominación inmortal pero sinceramente me fue muy bien a mi parecer me fue muy bien uy 2200 esquirlas de 6 conseguimos ya tenemos casi para otro destacado pero no vamos a abrir uno normal yo se los dije entonces que hago lo abro yo o lo abres tu abro tu segura tu me sacaste al porco araña no un rifao rapito piedra papel o tija abrate piedra papel o tija piedra papel o tija ya tu ganaste tu lo abres orale cual es ese ajá me lo llevo ajá me lo llevo ya sabes la dinámica tu decides por favor saca más un bebé ay me voy a sentir más por favor consigue un chingo si ganamos en primer lugar me van a dar cuatro más pero pero metele todas las ganas eh para conseguir el mejor ok este está brillando bonito si está brillando bonito si cierras los ojos cierras los ojos no 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 quiero quiero ver quiero ver quiero ver está doctor tumba ahí güey lo paraste si no masurita puta madre que basura me diste ni modo te dije te dije eso te gana ay amigos que mal luchador de seis me dieron es nuevo es nuevo pero es una basura es una basura bueno concluimos un poco mal pero nos dieron puros luchadores buenos chavos puro ah antes de irnos tengo un cristal nexo de cinco que me dieron en un cristal de estos de rompetronos de caballero que me dieron me dieron un cristal de cinco eh vamos a ver que nos dan en este nexus vamos a abrirlo son tres opciones ok yo creo que me voy a ir por la singularidad máxima de star lord porque es un cristal de seis son esquirlas de seis nuevas extras ok vamos a abrirlo una vez para conseguir a mi iron iron fist inmortal donde estas aquí estas aquí hay un chance que me lo de pero obviamente no me lo van a dar no importa pues bueno chavos esto ha sido todo por la apertura de cristales de luchadores destacados de cinco estrellas me fue bien la verdad de todos los que aparecen en la portada me dieron tres no me dieron ni a red goblin ni apocalipsis ni abominación pero a red goblin ya lo tenemos maxiado entonces nada más nos hacen falta tanto la abominación como el apocalipsis así que diría yo que fue una una muy buena apertura excepto el de seis estrellas que pues efe chavos así que pues ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise acá que yo suba video y bueno nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye